Canal Deportivo Fue un importante triunfo para los rojillos con el que ambos equipos han iniciado la segunda vuelta en la lucha por la permanencia en la categoría. En la primera mitad generó más ocasiones de peligro el cuadro local. A los 13 minutos, Oñi adelantaba al Club Deportivo San Roque con un buen tanto. Sin embargo, el Sámber estuvo muy inteligente y certero en dos contragolpes letales, transformado por Ledesma con dos golazos. En la segunda mitad, el Club Deportivo San Roque logró dar la vuelta al resultado producto de la constancia, con goles de Joao en el minuto 75 y de Luis, que transformó un penalti a nueve minutos para el final del derbi. A la finalización de la jornada 6, el Club Deportivo San Roque ocupa la cuarta posición en la tabla con 30 puntos, mientras que el Club Deportivo San Bernardo es sexto con 25 puntos. La pugna por la permanencia en la categoría está al rojo vivo. La próxima cita para ambos equipos se presenta más que emocionante, con los encuentros Club Deportivo Guadiaro contra Club Deportivo San Roque y Club Deportivo San Bernardo contra Los Cortijillos. La verdad que la primera parte ha estado muy igualada, ellos han tenido dos ocasiones de gol que hay que felicitar a Manuel Ledesma, sobre todo por el segundo gol, que ha hecho un gol muy bonito. Y nosotros ya lo único que hemos hecho es esperar que pitará el descanso para poder solucionar los problemas que estábamos teniendo defensivamente. Hemos cambiado un poquito, hemos metido casi tres delanteros y esos tres delanteros hemos creado demasiadas ocasiones, que al fin y al cabo han llegado los goles, inclusive ya ha llegado también el cuarto, que Víctor ahí fue un poquito fatiguilla y quiso a él anotarlo. Bueno, yo creo que el partido ha sido disputado, creo que en condiciones normales es un partido que deberíamos haber ganado, al final tú no metes, ellos aprovechan la que tienen y en líneas generales pues creo que hemos sido superiores. Al final el fútbol son dinámica, nosotros nos metieron, ellos han estado acertados en la que ellos han tenido y bueno pues felicitar al San Roque, esto es fútbol, hay que saber aprender a ganar, también debemos aceptar la derrota. Y bueno, pues no queda otra, el deporte es lo que hay, tenemos que seguir trabajando y ganar la próxima jornada y la recompensa pues si viene, viene y si no pues tendremos que trabajar por otro año. El club deportivo Guadiaro ganó el pasado domingo por 0 a 1 en su visita a la amenaza en el choque que le enfrentaba Algeciras B, un derbi de equipos comarcales correspondiente a la jornada sexta en la promoción por la permanencia en el grupo gaditano de Primera Andaluza. El conjunto Granota disfrutó durante el encuentro de muchas ocasiones de gol y el resultado fue justo para los hombres de Sergio Mena que lo dieron todo ante el filial del Algeciras Club de Fútbol. Cipri en el minuto 52 marcaba el gol de la victoria del Club Deportivo Guadiaro que es líder del grupo con 33 puntos por delante de los cortijillos Algeciras B, Club Deportivo San Roque y Puerto Real. La permanencia en Primera Andaluza continúa el próximo domingo con la puesta en escena de la jornada séptima en la que habrá derbi de equipos locales, Club Deportivo Guadiaro contra Club Deportivo San Roque. Un total de 18 alumnos de la cañada han participado este sábado en el Pequecircuito Zona C disputado en Benalmádena y correspondiente a Cádiz Mediterránea y Málaga Occidental y Centro. Con organización de la Red Federación Andaluza de Golf los pequeños golfistas del club sanroqueño ofrecieron lo mejor de su juego. Entre los jugadores que cumplen como máximo ocho años en este 2022 de la categoría 1 la victoria fue en categoría masculina para James Love del Real Club de Golf Guadalmina con cinco golpes de ventaja sobre Bruno Julián Cuyundam. En Féminas la ganadora fue Martina Tirado también de Guadalmina en su caso con nada menos que 16 golpes de margen sobre Inés Horno. En la categoría 2 para golfistas que cumplen nueve o diez años de aquí al 31 de diciembre Víctor Sánchez del club de golf La Cañada consiguió imponerse gracias a su mayor handicap a Sergio López con el que empató a golpes. Ana Trujillano también de La Cañada ganó entre las chicas por delante de Elisabetta Díaz de Lauro Golf. Por último los jugadores y jugadoras que cumplen 11 o 12 años en 2022 disputaron una prueba de mucho nivel en la que el ganador masculino fue Álvaro Bartolomé de Añoreta Golf por delante de Leo Torrova. La ganadora en Féminas con un sensacional resultado fue María Anatoli de Baviera Golf con tres golpes de margen respecto a Ana Hernández. La zona C del Pequecircuito tendrá su próxima prueba el 14 de mayo en una sede aún por determinar. Concluyó la fase regular en la Liga Joden de Primera División Regional en la que el rugby sanroqueño ha sido protagonista firmando una gran temporada que los ha llevado a la clasificación para los play-offs por el ascenso a División de Norve. El domingo el equipo que entrena Ezequiel Vigo disputó el último partido del curso regular recibiendo a Portuense, el líder de la competición. El rugby sanroqueño está de enhorabuena después de que este domingo San Roque Rugby Club haya conseguido unas jornadas antes de la finalización de la Liga Joden de Primera División Regional la clasificación matemática para disputar los play-offs por el ascenso a División de Honor B por primera vez en su historia y lo hace en una temporada en la que han dejado patente un juego puntero y estable. El domingo se enfrentaron sanroqueños, cuartos en la clasificación y portuenses, líderes del campeonato, en el último partido de la fase regular, un duelo que prometía máxima intensidad y emoción entre dos escuadras que lo dieron todo en el verde de las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El choque comenzaba muy bien para los de San Roque, ensayando y transformando en los minutos 1 y 2 por mediación de Aston Griffin y David Gareth para poner los siete puntos en el marcador a favor local. La reacción del líder no se hizo esperar, ya que desde el minuto 4 al 76 de partido se sucedieron ensayos y transformaciones firma de Pedro Marín, Vicente Carmona, David Camacho y Alejandro Sánchez para finalizar con resultados de 7.52. La fase de ascenso de primera regional a División de Honor B masculina abre el telón el día 23 de abril y finaliza el día 5 de junio y se desarrollará en las fechas siguientes, del 23 de abril al 1 de mayo de 2022, primera eliminatoria, del 7 al 15 de mayo, segunda eliminatoria, mientras que la tercera eliminatoria se disputará del 28 de mayo al 5 de junio. El grupo C es donde se encuentra ubicado San Roque Rupi Club, con un equipo de la Federación Canaria, un equipo de la Federación Extremeña, tres equipos de la Federación Andaluza y tres equipos de la Federación Madrileña. Buen partido de Centurias en su visita al Real Círculo de Labradores y Propietarios en un choque disputado a mediodía del domingo. Los hombres de Juan Antonio Cadeza fueron de menos a más, pero sin tiempo de reacción para obrar la remontada en un partido que finalizó con resultados de 91-84. Centuria San Roque llegaba a su compromiso ante el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla con alguna opción de playoff de ascenso, pero no pudo culminar la remontada para poder llevarse este difícil partido. El equipo de Juan Antonio Cabeza fue de menos a más en un choque muy igualado. Pese a llegar al sprint final con el marcador muy apretado a 68-66, faltando cinco minutos para el final, varias decisiones arbitrales y el acierto a canasta del conjunto sevillano privó a los de San Roque adjudicarse un triunfo muy importante. Ahora toca descanso en la competición, que volverá después de Semana Santa, el fin de semana del 23 y 24 de abril. El conjunto sanroqueño disputará los tres partidos restantes, buscando quedar lo mejor clasificado posible en el año de su debut en Primera Nacional. Centurias deberá jugar en casa de manera consecutiva ante el Cruz Náutico de Sevilla el 23 de abril, el 7 de mayo lo recibe en el DKV Jerez y cerrará el curso regular el 14 de mayo ante Universidad de Huelva. Las golfistas Julia Sánchez y Mar García, alumna y socia del club de golf La Cañada y de la Escuela Nacional Blume, respectivamente han finalizado en segunda y tercera posición en la cuarta entrega del Memorial Celia Barquín, Copa Principado de Asturias en categoría femenina que se ha adjudicado, la jugadora valenciana Natalia Fiel en el Real Club de Golf La Barganiza en Sierra, en Asturias. La primera jornada del torneo celebrada el viernes nos dejó a dos golfistas, alumna y socia de La Cañada, en lo alto de la clasificación. Julia Sánchez y Mar García, firmantes de sendas tarjetas de 72 golpes más dos, fueron las jugadoras que menos golpes cedieron al exigente recorrido de La Barganiza. Ya el sábado, Natalia Fiel, jugadora de la Escuela Nacional Blume, se subió al liderato compartido con Mar García con uno de los únicos tres pares de la semana, un resultado que le permitió remontar dos puestos. La otra ocupante del primer puesto provisional de la clasificación era Mar García, quien aguantó esa posición gracias a una tarjeta de 72 golpes más dos, idéntica a la de la primera jornada. Natalia Fiel rompía el empate con el que llegó a la ronda final con Mar García, gracias a una tarjeta de 73 golpes que mejoró en uno a la de su rival el domingo. La tercera plaza a cinco golpes de Natalia Fiel ha sido para la también valenciana Balma Dávalos y la malagueña Julia Sánchez, alumna de la Escuela Nacional Blume y de La Cañada, que no pudieron meter presión a la pareja líder al inicio del día. Este fin de semana, Dresas Soto Grandes se ha desplazado hasta Marbella al club hípico Montemarina para comenzar la liga de la octava Copa de Doma Clásica de Andalucía. El club que en los últimos meses ha engrosado significativamente su cuadro de jinetes y caballos ha estado representado en esta ocasión por 17 binomios que después de una intensa jornada obtuvieron grandes resultados, regresando a casa con nueve oros, cuatro platas, dos bronces y dos cuartas posiciones. En la categoría clásica, el Dresas ha copado podio con solo décimas entre sus tres jinetes. El oro ha sido para el jinete de Castellar de la Frontera, David Martín, plata para la amazona británica, Lois Zon, y bronce para la amazona de origen sueco, Karin Orsin. El jinete almonteño y entrenador del equipo, Diego Ramírez, se colgó la plata. El bronce de la prueba es para la amazona eslovena Masa Cemázar. El ponide, el joven pero experto jinete linense Curro Ramírez, volvió a mostrar sobre la arena su pericia en las riendas del complicado westfaliano Daydream, firmando el dorado con una media de 65. En la categoría Benjamín, la pequeña amazona de origen sueca, Victoria Buschlina, ganó la plata y el oro fue para la amazona gibraltareña Estela Macom, de 10 años. Por su parte, la amazona algecireña Mariana Fernández, en su primera salida a pista, se colgó el oro con una brillante y dinámica reprise. Oros también se han adjudicado dos amazonas linenses, Andrea Lozano y María Vega. En asiento y posición SR Social, la amazona linense Cayetana Aguilera, firmaba una estupenda reprise, pero pagó caro un ejercicio en el que se rompe el aire y queda a las puertas del podio. La amazona madrileña, afincada en Sotogrande, Alejandra Pecino, en la categoría promoción 1, logró la primera posición de forma solvente. Al podio de asiento y posición junior se subieron el jinete malagueño, afincado en Sotogrande, Luis Canela, que se colgó el oro, y la pequeña amazona tarifeña, Ana Pestime, que se colgó la plata. En promoción 2, el joven jinete gibraltareño, Julián Corbacho, consiguió una media de 66. Y por último, como colofón de la jornada, el equipo vivió de forma muy especial el emotivo debut del jinete algecireño Ángel Álvarez, que en la categoría para ecuester grado 1 se colgó el oro con una media de 60. Muy buena actuación de los nadadores del Club de Natación San Roque en la segunda fase zonal Alevín, celebrada en Mijars, en la jornada del pasado sábado. La expedición sanroqueña, con su entrenador Pablo Castilla al frente, consigue el séptimo puesto en la general por equipos, mientras que Aitana Domínguez fue la mejor individual con la segunda posición en 100 mariposa, tercera en 100 libres y primera en 200 mariposa. Los jóvenes deportistas consiguen superar y establecer nuevas mejores marcas personales en las pruebas disputadas. Hay que destacar las carreras realizadas por Aitana Domínguez, obteniendo un tercer lugar en los 100 libre, un segundo puesto en los 100 mariposa y un primer puesto en los 200 mariposa, bajando de los tres minutos. Por otro lado, Rebeca Burrueco se hizo un gran quinto puesto en los 100 braza y una magnífica participación en la modalidad de espalda en la prueba del relevo 4x100 estilos, así como la excelente participación del resto de los nadadores, David Becerra, Rebeca Burrueco, Ángela Luque, Iván Labrador y Ago Fernández. Jaime Montojo, Luis Masabeu, Alejandro Aguilera y Ángela Llora, este último alumno de la cañada, han conformado el excelente equipo español que se ha adjudicado con brillantez la Copa Real Club de Golf Soto Grande. Campeonato Europeo de Naciones celebrado el 30 de marzo al 2 de abril. La primera jornada de juego sirvió para comprobar que el recorrido anfitrión no iba a dar ninguna facilidad. Así se desprendió de los resultados del día, en los que solo tres golfistas de ambas categorías lograron vencer al campo. Y afortunadamente para el golf español, uno de ellos fue Jaime Montojo, autor de la mejor tarjeta del día de 69 golpes. Esta tarjeta de Jaime Montojo unida a la de Luis Masabeu y Ángela Llora, alumno de la Escuela Municipal de la Cañada con 75 golpes y 77 respectivamente, permitió a España tomar el mando de la clasificación masculina. Ya en la segunda jornada de juego, Jaime Montojo se fue consolidando como principal baluarte del cuadro español masculino. La tercera jornada afianzó aún más al cuarteto español en cabeza. La última jornada de este torneo no ha hecho más que refrendar el gran momento de juego de un equipo en general y dos jugadores en particular, Jaime Montojo y Luis Masabeu, auténticas locomotoras del combinado español. Así que da patente la clasificación general por equipos con España en el primer puesto, con un total de 877 golpes, 22 golpes menos que Inglaterra, finalmente segunda, y 27 golpes menos que Italia, equipo que ha logrado remontar para completar el podio. Y también se aprecia la clasificación general individual, donde los dos jugadores españoles han acabado empatados en el primer puesto con un total de 288 golpes, obligando a un duelo fraticida en forma de playoff que ha caído del lado de Jaime Montojo. No pudo ser y tocó despedirse de los playoff por el título de la Superliga Masculina de Vólibol para el Teruel del San Roqueño Andrés Villena, que junto a sus compañeros de equipo lo dieron todo para doblegar a Guaguas de Gran Canaria. Los Gran Canarios hicieron valer el factor cancha ante el conjunto turulense del opuesto San Roqueño Andrés Villena para completar las semifinales de la Superliga Masculina que comenzarán el próximo fin de semana. Los Amarillos consiguieron la remontada y ya están en las semifinales de las eliminatorias por el título. La victoria del domingo ante el club Vólibol Teruel fue sólida y los aragoneses, que atesoran un enorme arsenal ofensivo y el potencial defensivo, nada pudieron hacer para seguir con vida en la competición. Ahora, a por las semifinales ante la Unicaja Costa de Almería. Cabe destacar el notable papel de Andrés Villena en los playoffs por el título de la Superliga Masculina de Vólibol. El opuesto internacional fue uno de los destacados en el primer encuentro por el título ante Guaguas, celebrado en los planos y el primer MVP de los playoffs de la Superliga Masculina. El desenroque fue decisivo en el importante triunfo del conjunto turulense en su estreno en las eliminatorias, superando al club Vólibol Guaguas por 3-2. Villena sumó 32 puntos, que incluyen dos saques directos y seis bloqueos. Durante los días 25, 26 y 27 de marzo, tuvo lugar en la Carlota, en Córdoba, el campeonato de dupletas de petanca de Andalucía, en las categorías juvenil, femenino y masculino. Durante los primeros días se celebró la categoría de primera masculina y los días 26 y 27, categoría de segunda masculina. El campeonato se regía por el reglamento oficial de la Federación Española de Petanca y también por las normas de la Federación Andaluza y el sistema de juego fue el Suizo Internacional. A estos campeonatos acudían los dos equipos de San Roque, uno fue el de Miraflores y otro el de Taraguilla, con desigual resultado. El equipo de Miraflores, que participaba en primera categoría, formado por Francisco Jesús Mesa, Adrián Aguilera y Miguel Ángel Mesa, no pasó el corte a octavos de final, quedando en el puesto 18. En segunda categoría, el conjunto de Taraguilla, formado por Óscar Rodríguez y Miguel Chávez, cayó en octavos de final frente al equipo de dos hermanas de Sevilla, quien a la postre sería subcampeón del torneo. Además de los dos equipos de San Roque, también participaba un equipo de Jimena de la Frontera, que perdió también en octavos de final frente a un equipo de Almería. Por otro lado, el pasado domingo se celebró en las instalaciones del Colegio Público Santa Bárbara de la Línea de la Concepción la tercera jornada de liga en categoría masculina. Un día muy desapacible por el fuerte viento de Levante. El próximo fin de semana se disputa en Isla Cristina, en Huelva, el campeonato de Andalucía de tripletas en las categorías masculina, femenina y juvenil, al que acuden equipos de los dos clubes de San Roque en todas las categorías. Este sábado a las 6 de la tarde se pone en juego en el Municipal La Unión la jornada 7 de la fase por la permanencia en el grupo gaditano de Primera Andaluza, que enfrentará al Club Deportivo Guadiaro y al Club Deportivo San Roque. Un derbi diferente entre equipos locales muy importantes para ambas escuadras, porque los granotas, por un lado, han alcanzado una buena dinámica de juego y resultados que los ha aupado al liberato, mientras que los rojillos están cumpliendo con creces su cometido tras concluir la jornada 6 con un valioso triunfo en casa en el derbi contra el San Ber. Ninguno de los dos equipos quiere fallar ante la posibilidad de sumar los tres puntos cuando restan cuatro encuentros para el final de la fase por la permanencia en el grupo gaditano de Primera Andaluza. El Club Deportivo Guadiaro llega a este importante envite en su mejor momento de la temporada, en la que ha sumado una derrota, un empate y tres victorias consecutivas en los últimos cinco encuentros disputados, 10 puntos de 15 posibles. Los de Sergio Mena afrontan el derbi ante el Club Deportivo San Roque, inmersos en una buena dinámica tras haber ganado al filial del Algeciras a domicilio 0-1 la pasada jornada, con un gran tanto de Cipri que los coloca líderes del grupo por la salvación, con 33 puntos. El atacante lleva cinco dianas en esta fase, un gol más que Luis del Club Deportivo San Roque. El entrenador del Club Deportivo Guadiaro, que por primera vez podrá contar con todos sus efectivos, ha destacado que el derbi ante el San Roque no es un partido cualquiera, ya que los suyos se enfrentarán a un rival con identidad propia, marcada por Raúl Moreno desde que se hizo cargo de la nave rojilla. Bueno, un derbi siempre especial, y más contra el San Roque, es verdad que nosotros estamos en una dinámica muy buena, igual que ellos, y bueno, son tres puntos importantísimos que nos darían un salto bastante bueno de cara a nuestras aspiraciones, pero también somos conscientes que nos enfrentamos a un equipo con una identidad propia que ha marcado su entrenador Raúl, es un equipo que sabe lo que juega, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Raúl, la verdad, que ha cambiado bastante el equipo desde que se hizo cargo, y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero también a la vez motivador, y es un partido en el que el equipo está muy motivado, porque sabemos que si somos capaces de lograr la victoria, pues vamos a dar un salto muy grande de cara a conseguir las permanencias. Por su parte, el entrenador del Club Deportivo San Roque, Raúl Moreno, señaló que la primera de las cinco finales ya está salvada en el partido que los enfrentó al Club Deportivo San Bernardo, un derbi que su equipo ganó el pasado domingo con remontada incluida. Tuvimos, como dijimos la semana pasada, teníamos cinco finales, una ya la hemos pasado, y claro que sí, puntuar allí en Guadiaro nos daría casi la salvación matemáticamente ya, entonces sería muy importante de sumar allí los tres puntos allí en Guadiaro. Leo ha entrenado toda la semana bien, el físico con el que yo me hablo me ha comentado que está perfecto, que puede disputar si quiere los 90 minutos. Sí, la dinámica es lo que yo quería, vamos, era empezar ganando la segunda vuelta, hemos empezado ganando, entonces ya el equipo coge más confianza, entrena bien, y ganas, y teniendo ganas yo creo que conseguiremos resultados. Es verdad que allí en Guadiaro mi amigo Sergio Mena nos lo va a poner un poquito complicado, pero bueno, hay que intentar ir a puntuar allí. Son baja por sanción en el Club Deportivo San Roque con seis partidos, Gerson y con cinco encuentro su compañero Alex García por los incidentes acaecidos al final del choque del pasado domingo en el derbi local ante el Sanber, según el informe publicado por el Comité de Competición de la Delegación Gaditana de la Real Federación Andaluza de Fútbol. La derrota sufrida por el Club Deportivo San Bernardo el pasado domingo en el municipal de Manolo Mensa ante el San Roque ha dejado cierto sabor amargo en la plantilla que entrena Oscar León. Sin embargo, la escuadra amarilla intenta pasar páginas lo más rápido posible de cara al siguiente y difícil compromiso que le espera en casa ante la Asociación Deportiva Los Cortijillos en el derbi de equipos comarcales y que corresponde a la jornada 7 en la fase por la permanencia en Primera Andaluza. En el seno de la plantilla, a pesar de la derrota del pasado domingo y de los resultados que no han acompañado en los últimos partidos, están trabajando con intensidad y resta lo más importante, que es el último sprint por la salvación en la categoría en la que deberá apretar los dientes para sacar adelante el objetivo. Finalidad para una gran plantilla capacitada para ello. Restan por disputarse cuatro encuentros y el Club Deportivo San Bernardo es sexto con 24 puntos. Ha vencido en uno de los últimos cinco envites que se han celebrado, ha empatado dos y ha perdido en dos ocasiones. Quedan 12 puntos por jugarse y aún todo es posible. El entrenador del conjunto de la estación de San Roque, Oscar León, no podrá contar para este importante envite ante los cortijillos con el atacante Cristian Núñez, una de sus piezas fundamentales que ha sido sancionado con cinco encuentros por los incidentes acaecidos al final del choque del pasado domingo en el derbi local ante el Club Deportivo San Roque, correspondiente a la jornada sexta de la fase de permanencia en la Primera Andaluza. También se pierden el derbi Heredia y Furné por acumulación de amonestaciones. Por su parte, la agrupación deportiva Los Cortijillos es segundo con 32 puntos, con una derrota, dos empates y tres victorias en los cinco últimos encuentros que ha disputado durante la permanencia. La pasada jornada daba un paso muy importante hacia su objetivo, ganando en casa 3-2 ante el Rayo Sanluqueño. El piloto de motocross, Fran Carbonero García, que ha iniciado de la mejor forma posible su participación en el Campeonato de España de Motocross 2022. Es líder de la categoría MX125. Va a correr con el equipo nacional este fin de semana la prueba, la segunda del Campeonato Europeo, que se va a celebrar en el trazado italiano de Pietra Murata en Trentino. La segunda ronda del Campeonato de Europa de motocross en MX125 está preparada y lista para comenzar este fin de semana en el hermoso escenario de las montañas Dolomitas en Trentino, Italia. Allí se encuentra el piloto sanroqueño Francisco García Ocaña, que sustituirá al lesionado Edgar Canet en el equipo nacional de la RFMEMX Junior. El catalán se encuentra recuperándose de su lesión producida el pasado 20 de febrero en el estreno del europeo en Materley Basin, en Inglaterra. Francisco García, que era uno de los candidatos a formar el equipo nacional 2022, decidió para este año centrarse en el Campeonato de España, en la que marcha líder y espera ver si surgía la oportunidad de participar en alguna cita del Campeonato de Europa, y su hora ha llegado. Por tanto, los tres pilotos del equipo español de MX125 de motocross para esta segunda cita del europeo está compuesto por Elías Escandel, Francisco García Ocaña y Antonio Gallego Ramos. Se trata de uno de los conjuntos de la Real Federación Española de Motociclismo que nace una temporada más con la idea de ayudar a los jóvenes talentos de cada disciplina a llegar a lo más alto. La Real Federación Española de Motociclismo